En busca de caricias muertas y algunas esperanzas rotas Me enrede entre sus entrepiernas y así besando su boca Fui culpable sin pensarlo, un trago dulce o malo Solo quiero hablarte claro, tengo que confesarte Anoche me acosté con otra, todo esto sentido no se equivoca Siento en la vida cuando le marco, no me encantan al ver y no se ato Anoche me acosté con otra, desperté en contra cama sin opa Siento en la zona no te toca, si tu sentido no se equivoca Ya cabrón que yo a ti te la pegue, a mí que tú regues Una que me cocine y fregue, la cuesta hasta que llegue Y yo como una puta por los jueves Yeah, boca no me equivoqué Te juro que me sentí suso con la otra yo toqué Yo no sé ni por qué Ella fue la que vino donde vi yo no la provoqué Anoche me acosté con otra, desperté en una cama sin ropa Sexo y droga es una noche loca, tu sexto sentido no se equivoca Anoche me acosté con otra, desperté en otra cama sin ropa Siento en la noche loca, tu sentido no se equivoca Anoche me acosté con otra, amanecimos en un hotel Me vayé con una baby bien durota Tú vas a entender que tú eres mujer Sabes que la mujer está en la dos por tres No quiero justificarte, pero es otra cosa aparte Yo no me lo quedo, pero siempre voy a olvidarte Después de la nota que cogimos, tengo que confesarte Anoche me acosté con otra, tu sexto sentido no se equivoca Y siempre me pillas cuando le miento Lo afecto es un malo y lo siento Anoche me acosté con otra, desperté en otra cama sin ropa Soy droga, son la noche loca, tu sentido no se equivoca Yeah Jajajaja